Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada y excepcionada de la gente a la que realmente le doy mi apoyo, ¿verdad, Carla? Pero se acabó. Están idiotas y creen que me van a tomar por tonta y van a salir indemnes. Porque no va a ser así.